Debes saberlo. Hice lo que tenía que hacer. Que no se hable más del asunto. Siempre pensé, la muerte no me iba a manchar. Pero él vino a atacar, tuve que actuar. Crucé la línea y la salvé. Si esto sale a la luz, el infierno en guerra. Se alzará y quién sabrá quién es mi vida. Yo voy a luchar con todo el corazón. Seré su protectora. Lo que sea yo haré, me equivocaré. Lo salvaré con mi secreto. De aquella vez, sentí que no era una extraña en aquel hotel. Fuiste mi sostén, me entendiste bien. Pero hay tanto que quisiera decir. Seré, seré tu armadura. Lo que sea yo haré, me equivocaré. Y siempre seré tu compañera. Jamás se sabrá que vendrá. Yo lucharé por ustedes hoy. Y aquí los mantendrá salvos. 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 Gracias.